Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prieto y estamos en una nueva noticia Atención porque en la fuente tenéis un vídeo que no os podéis perder Rise, Son of Rome en PC, se muestra a 4K de resolución en un nuevo trailer Recordemos que el juego ya está a la venta, Deep Silver ha distribuido este nuevo trailer en su versión para PC La compañía se centra en mostrarnos como luce el juego a 4K de resolución Podéis echarle un vistazo al aspecto que presenta este juegazo Rise, Son of Rome se ha puesto en el día de ayer a la venta Y es un título de acción que ofrece una aventura de corte cinematográfico Es un juego exclusivo de salida para Xbox One y que ahora ha sido sacado para PC Y no os podéis perder el trailer a 4K, la verdad es que es una maravilla visual Que es este juego, que realmente es una maravilla visual Cada cosa, lo que sea Un abrazo a todos, espero que lo disfrutéis Gracias a todos por estar ahí, como siempre, like y favoritos Agradece y nos vemos en la siguiente Chao